Tengo un corazón Que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Pasar la noche en vela Mojado en ti Un pez Para bordar de coral en tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, oh, oh Saciar esta locura Mojado en ti Canta corazón Con un ancla imprescindible de ilusión Sueña corazón No te nubles de amargura Ay, 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 ay Este corazón Se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón Que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Oh, oh, oh Pasar la noche en vela Mojado en ti Un pez Para bordar de coral en tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, oh, oh Saciar esta locura Mojado en ti Una noche para hundirnos hasta el fin Cara a cara Beso a beso Y vivir Por siempre mojado en ti Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Oh, oh, oh Pasar la noche en vela Mojado en ti Un pez Para bordar de cayenas tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, oh, oh Saciar esta locura Mojado en ti Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Oh, oh, oh Pasar la noche en vela Mojado en ti Mojado en ti Para bordar de cayenas tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, oh, oh Vaciar esta locura Mojado en ti Voz de tu pecera Y hacer siluetas de amor por donde quiera Y hacer siluetas de amor por donde quiera Eso, no lo sé Gracias.